Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de cuando trabajamos con un proyecto de modernización hidráulica cómo organizar nuestras carpetas porque de repente nos hallamos con millones de archivos archivos que no sabemos qué son ni para qué sirven pero es importante tenerlos localizados y estructurados así que por ejemplo yo aquí me he creado una carpeta en el escritorio yo recomiendo a lo mejor que la tengáis en C o donde queráis tenerla si es cierto que a veces si trabajamos en la nube puede que los modelos tarden más en cargar así que yo he trabajado con modelos en la nube pero yo creo que generalmente es mejor tenerlos en el ordenador y bueno, nos creamos una carpeta, en este caso yo la he dejado aquí en el escritorio y esta sería una estructura básica que es tener una carpeta de recibidos, otra de trabajos y otra de enviados es muy guay tener en un proyecto carpeta de recibidos y enviados porque bueno, normalmente trabajamos para un cliente que nos manda información puede ser el MDT, puede ser datos hidrológicos, puede ser instrucciones con lo que vamos a trabajar y todo eso lo vamos a meter en la carpeta número 2 e información que vamos a enviar y una vez cerramos el proyecto, pasan dos años y alguien te pregunta oye, lo que enviaste de tal y no sé qué entonces vuelves a esta carpeta y es muy fácil de localizar además, es súper guay guardar los datos con una referencia de tiempo por ejemplo, el año, el mes, el día y qué es a lo mejor incluso dentro podemos guardar el correo con el que nos mandaron para que tengamos más claro las instrucciones y dentro de la carpeta de trabajos pues aquí he puesto un ejemplo, pero bueno, puede ser lo que sea el modelo de Gcrash, que dentro puedo tener subcarpetas de terreno features que pueden ser como las capas shape que me quiera guardar o cosas así y la proyección y aquí va a haber un montón de datos que se generan de los archivos de geometría, de los archivos de los planes y tal pero todo va a estar dentro de la carpeta de Gcrash y además podemos tener carpetas análisis y dentro de estas carpetas análisis, a mí me gusta, pues por ejemplo tengo unos resultados de Gcrash con unos, quiero analizarnos elevaciones o caudales o water surface elevation me extraeré esos datos de Gcrash y los pondré aquí en data porque así me aseguro de tenerlos en un sitio limpio un sitio donde el modelo no los va a tocar trabajaré con ellos y generaré unos resultados y los voy guardando en sus respectivas carpetas y ya está si queréis os enseño un ejemplo de un trabajo en el que he estado trabajando hace poco pues por ejemplo aquí tengo más carpetas pero como he dicho tenemos la carpeta de recibidos la carpeta de enviados la carpeta de hidrolix que sería la que tengo en los modelos tengo una carpeta para hidrología tengo otra carpeta para otros y tengo por acá documentos pero más o menos esa estructura se mantiene y a mí me ha ayudado bastante y nada, mucha suerte que os sirva y esto es creatividad crear las carpetas que os sirvan esto es un ejemplo y mucha suerte chao, chao